Hola, ¿cómo les va? Les doy la bienvenida a esta nueva corte de farmacología de enfermería y vamos a empezar hoy con nuestra primera clase. Para empezar, vamos a definir qué es la farmacología. La farmacología es la ciencia que estudia las drogas o los compuestos químicos que tienen acción sobre la materia viva. Viene del latín fármaco, que significa medicina, fármaco, veneno, y logos, que es estudio. Entonces, es la ciencia que va a estudiar los fármacos, estas sustancias que pueden influir sobre los mecanismos de la materia viva. Vamos a seguir con las definiciones porque en esta clase vamos a dejar bien en claro qué significan cada uno de los términos que vamos a ver en las otras unidades sucesivas. Entonces, ahora vamos a definir qué es una droga. Una droga es cualquier sustancia natural o sintética que altera el estado fisiológico de un organismo. Y las vamos a clasificar en aquellas que son medicinales, que usamos para tratar algún tipo de sintomatología y aquellas que son no medicinales. Entonces, un fármaco es una sustancia química que va a afectar al organismo vivo. Las drogas medicinales son las que nosotros conocemos como medicamento. Es una sustancia medicinal y sus asociaciones y sus combinaciones. Eso quiere decir que las podemos usar solas o en conjunto, combinadas. Van a ser utilizadas en personas o en animales y sirven para prevenir, diagnosticar, tratar, aliviar o curar enfermedades o para modificar funciones fisiológicas. Por ejemplo, para curar una enfermedad, cuando nosotros tomamos un antibiótico, vamos a curar la infección. Y para modificar funciones fisiológicas puede ser, por ejemplo, un antihipertensivo que va a modificar la presión arterial, que es una función fisiológica del organismo. Los no medicinales es lo que conocemos vulgarmente como droga. Son sustancias que tienen un efecto psicoactivo que, como producen una sensación de bienestar muy grande, pueden producir adicciones y ser objetos de abuso. Los venenos, en cambio, son sustancias que cuando ingresan al organismo pueden ocasionar graves trastornos de acuerdo a la dosis e inclusive la muerte. La farmacología tiene varias ramas, como la ven acá, la farmacocinética, farmacodinamia, farmacoterapéutica, la toxicología, la farmacología clínica, la farmacia, farmacognosia, farmacotecnia, biofarmacia. Vamos a ver ahora cada una de ellas. Vamos a comenzar con la farmacocinética, que la farmacocinética se va a ocupar de considerar la disposición y el movimiento de los fármacos en el organismo y cómo el organismo va a ir afectando al fármaco a lo largo del tiempo. Por ejemplo, desde que lo introducimos al organismo, vamos a ver cómo se absorbe, cómo se distribuye, cómo se va a metabolizar y cómo se va a excretar. Por otro lado, la farmacodinamia lo que se ocupa es de ver el efecto, cómo va el fármaco que nosotros vamos a utilizar, cómo va a originar el efecto deseado. Pero tenemos que hablar acá de el efecto farmacológico y la acción farmacológica. El efecto farmacológico se va a ocupar del nivel molecular. Es la reacción química que se produce cuando el fármaco se une al receptor que puede estar en la membrana de la célula o en el interior de la célula. Y por otro lado, la acción farmacológica son los cambios que se van a producir en el organismo como resultado del efecto farmacológico. Esto es a nivel fisiológico. Por ejemplo, cuando un fármaco antihipertensivo se une al receptor eso es el efecto farmacológico y que este fármaco cuando se une al receptor produzca una vasodilatación, ese es el efecto fisiológico. La farmacoterapia es el estudio del empleo terapéutico de los medicamentos. Se encarga de ver la acción o los mecanismos de acción que tienen los medicamentos para poder producir el efecto que nosotros necesitamos. La toxicología es la ciencia que va a estudiar aquellos productos xenobióticos aquellos productos que pueden dañar el organismo y va a estudiar desde la forma de la sustancia, la dosis, la naturaleza, la incidencia, la severidad la reversibilidad y los mecanismos de los efectos tóxicos que produce. La toxicología también estudia los efectos nocivos de los agentes químicos, biológicos y de los agentes físicos en los sistemas biológicos y también establece cuánto daño hacen a los sistemas biológicos en función de su exposición. La farmacología clínica es la especialidad médica que evalúa los efectos de los fármacos en la especie humana, o sea, cuando nosotros administramos un fármaco a un individuo vemos si los efectos que se producen son los deseados o no, si produce efectos adversos o colaterales. La farmacognosia es la ciencia que se ocupa del estudio de las drogas y las sustancias y también de las sustancias medicamentosas de origen natural. Estas sustancias pueden ser tanto terapéuticas o tóxicas, entonces son los fármacos que podemos obtener desde alguna planta o de algún elemento natural. La farmacotecnia es la ciencia que estudia cómo se manipulan las materias primas para llegar a producir un medicamento y darle la forma medicamentosa adecuada para que puedan ser administradas por los seres vivos. De eso va a depender si son inyectables, si los podemos tomar, si los aplicamos sobre la piel. Y las formas farmacéuticas que tenemos son según su aspecto físico. Las vamos a clasificar en sólidos, por ejemplo, los comprimidos, las grajeas, las cápsulas, semisólidos, los geles, los ungüentos. Líquidos tenemos los jarabes, las infusiones, tenemos también las ampollas inyectables y por otro lado los gaseosos, que son gases para inhalar como por ejemplo el oxígeno o algunos anestésicos. Dentro de los sólidos también están los polvos. Y depende de la forma que tengamos, será la vía de administración que podamos utilizar. ¿Qué se entiende por vía de administración? Es el camino que se elige para hacer llegar a un fármaco hasta su punto final de destino, por ejemplo, hasta la célula diana. ¿Qué le vamos a elegir? Y si es mejor que se tome o inyectarlo o ponerlo sobre alguna superficie. Entonces, como ustedes ven, hay muchas vías de administración y esto también va a depender de la forma del fármaco. Las vías de administración pueden ser externas o internas. Las externas son las que se aplican sobre la superficie de la piel y las mucosas. Por ejemplo, las cremas, los colirios, que son las gotas para los ojos, las gotas nasales, las gotas ópticas para los oídos. La vía interna es cuando el medicamento va a alcanzar órganos internos en donde va a ir a actuar. Entonces, tiene que ingresar al organismo atravesando alguna de las barreras fisiológicas del organismo. Las vías de administración las vamos a clasificar en externas e internas y percutáneas. Las externas son sobre la piel, mucosas, oídos o faringe también. Pueden ser aerosoles hacia la faringe. La vía interna puede ser entérica, va a tener contacto con el tubo digestivo, parenteral e inhalatoria. Y por otro lado, tenemos la vía percutánea, que es a través de la piel. La vía entérica, entonces, el medicamento toma contacto con el tubo digestivo. Lo más común que nosotros conocemos es la vía oral, pero también puede ser a través de la vía rectal con los supositorios. La vía parenterica excluye el tracto intestinal, ¿sí? Y acá vamos a tener todas las formas inyectables. Y por otro lado, por último, la vía inhalatoria, donde el medicamento se va a poner en contacto directamente con el árbol bronquial. La vía parenteral tenemos cuatro formas de administración. Son los famosos inyectables. Tenemos a 90 grados la vía intramuscular. La vamos a utilizar para vacunas, analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos, corticoides. Y podemos inocular hasta 15 mililitros. Los lugares en donde lo podemos colocar es en el cuadrante superexterno del glúteo, en el deltoides y en el basto lateral del muslo, que es el lugar donde vamos a elegir para los niños menores de 3 años. Esta tiene una absorción muy rápida y en 15 minutos ya podemos ver el efecto por la vascularización que tiene. La vía subcutánea la vamos a utilizar para vacunas, heparinas e insulina. Y fíjense que el ángulo es de 45 grados. Acá vamos a poder introducir entre 1,5 y 2,5 mililitros. Las zonas de elección son la cara externa del brazo, la cara anterior del muslo, la grasa del abdomen y la zona escapular en la espalda. Y la absorción que tenemos acá es muy lenta porque caemos en la grasa, en el tejido graso que está por debajo de la piel. La vía intravenosa, inclinamos la aguja unos 25 grados y vamos a llegar al interior de una vena. Esto es para realizar medicación urgente, tratamientos con suero y administración de fármacos diluidos. En esta vía llegamos directamente al torrente sanguíneo, entonces el paso de absorción ya lo eliminamos porque ya estamos directamente en sangre. Y por supuesto la absorción es inmediata. Y por último la vía intradérmica, esto se usa para algunas vacunas o para realizar algunas pruebas cutáneas. La aguja tiene que estar a 10 grados y sirve para introducir, por ejemplo, pequeñas cantidades no mayores a 0,3 mililitros. Se usa por lo general la cara anterior del antebrazo. Esto es para fines terapéuticos o preventivos, por ejemplo, para hacer algunos test como la reacción de Mantoux, para ver si tiene tuberculosis o las pruebas que se hacen de la alergia. La vía inhalatoria puede ser con gas, como por ejemplo el oxígeno. Cuando necesitamos colocar oxígeno en una persona que tiene alguna afección respiratoria, pueden ser sólidos, finamente pulverizados. En los puffs que nosotros usamos muchas veces son de polvo, un polvo muy, muy, muy finito. Y también líquido cuando hacemos nebulizaciones o a través de vapor. Otro término que tenemos que conocer es la posología. La posología se encarga de estudiar la dosificación de los medicamentos. Una dosis es la cantidad de medicamento o droga que se administra a un ser vivo para producir un efecto determinado de una sola vez. Por ejemplo, si yo quiero bajar la fiebre y yo sé que tengo que administrar 500 miligramos de paracetamol. Esa es la dosis. Con una sola toma baja la fiebre. La metrología es la parte de la farmacología que trata el peso y medidas que se emplean para el uso de los medicamentos. En esta tabla podemos ver algunas equivalencias que los invito a que lo vean desde la página, desde el aula virtual, para que no perdamos tiempo acá en describirla. Pero tengan en cuenta esta relación. Una gota es igual a tres micro gotas. Esto después para calcular el goteo. Y que 20 gotas son un mililitro. Esto es algo importante que recuerden al momento de calcular los goteos. Los fármacos pueden producir reacciones adversas. La Organización Mundial de la Salud la define como cualquier respuesta perjudicial para el organismo que no fue buscada y que aparece cuando nosotros empleamos estos medicamentos a dosis habituales. Para tratamiento, profilaxis o diagnóstico de la enfermedad. Son reacciones que no se producen porque esté mal usado el fármaco. El fármaco está bien usado, se ha dado la dosis correcta, pero en esta persona produce una reacción perjudical. Por ejemplo, aquellas personas que son alérgicas a la penicilina, uno les da la penicilina en las dosis que corresponden, pero ellos generan una reacción adversa que puede llegar incluso a producirles la muerte. Por eso es tan importante la fármaco-vigilancia. Cuando se administra un fármaco por primera vez y estamos en el internado, le tenemos que preguntar a la persona si lo ha tomado antes, si no, si es alérgica y si no sabe, tenemos que controlarlo los primeros 20, 30 minutos, hasta una hora para ver si no aparece algún tipo de estas reacciones adversas o perjudiciales. Tenemos distintas reacciones adversas. La que le contaba recién, la hipersensibilidad, alergia o anafilaxia. Esta es una reacción inmunológica que se produce cuando el fármaco entra al organismo. El cuerpo lo reconoce como algo extraño, lo ataca de manera exagerada y se produce la reacción de hipersensibilidad. Por otro lado, tenemos personas que son intolerantes. Esto genera una intolerancia, pero es porque es la idiosincrasia genética de esta persona. La variabilidad genética de este individuo hace que no tolere esos medicamentos. El efecto tóxico es cuando se afectan las funciones orgánicas de forma leve o grave cuando se ha consumido un fármaco en exceso. Los efectos teratogénicos. Teratos significa monstruos. Entonces, son fármacos que tienen la capacidad de generar malformaciones congénitas. Entonces, estos fármacos están totalmente contraindicados en las embarazadas. Por otro lado, tenemos la superinfección. Cuando se usan antibióticos mal usados a altas dosis durante mucho tiempo, ¿qué puede llegar a producir? Puede llegar a producir varias cosas. Fíjense, si nosotros tomamos un antibiótico que nos han recetado por mucho tiempo, a altas dosis, ¿qué va a pasar? No solamente va a matar las bacterias, va a empezar a matar a nuestra flora. Va a matar nuestra flora intestinal, va a matar la flora vaginal. Entonces, se pueden producir infecciones de hongos agregadas a la que ya tenemos. Y también se pueden producir infecciones por gérmenes no sensibles. Cuando, por ejemplo, estamos internados en las terapias intensivas, que se producen estas infecciones intrahospitalarias. Y por otro lado, tenemos la hiatrogenia. La hiatrogenia es cuando se produce una reacción adversa porque está mal indicado el medicamento. Y por otro lado, tenemos los efectos colaterales. Estos también son reacciones que se producen indeseables, pero que no van a poner en peligro la vida del paciente. Y por otro lado, tenemos los efectos colaterales. Estos efectos son reacciones medicamentosas indeseables, pero inevitables. Van a aparecer siempre que se administre este medicamento, pero no ponen en peligro la vida del paciente. Por ejemplo, cuando tomamos algún antigripal y nos da sueño. Esto es todo lo de la primera clase. Espero que les haya gustado. Vayan estudiando para que podamos entender los temas que vienen. Un abrazo para todos y todas.